El próximo lunes 5 de diciembre el Gobierno del Valle realizará la Audiencia de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2022, un espacio en el que la comunidad podrá conocer los avances en el cumplimiento de los 13 pactos que hacen parte del Plan de Desarrollo Valle Invencible, participando con sus preguntas a través de las redes sociales. Todas las 42 dependencias, tanto del orden centralizado como descentralizado, que han contribuido con el cumplimiento de los pactos, van a hacer presencia en esta audiencia pública en los cuales vamos a ver testimonios, vamos a ver experiencias y en ella vamos a ver nosotros todas estas experiencias de inclusión social. Durante la jornada los vallecaucanos podrán conocer las inversiones y los beneficiarios de los programas y proyectos ejecutados durante la vigencia de 2022. Además, contará con stands en los que a través de beneficiarios se presentarán ocho experiencias que han contribuido con el cumplimiento de los pactos. Puede asistir cualquier persona, cualquier ciudadano, cualquier grupo de valor que quiera acercarse, desde luego que lo puede hacer y también se va a transmitir por los diferentes canales, en especial la rendición se va a transmitir por Telepacífico y por los canales oficiales que tiene la gobernación del valle a través de redes sociales como el Facebook.